¿Qué es el día de hoy? ¿Estás contento de estar aquí? Deberías ver desde aquí adelante cómo se ve en la iglesia. Es muy especial porque puedes ver familias enteras alabando a Dios. Hijos, madres, padres, hijas, hermanos. Y hoy hemos venido a alabar a nuestro Señor, a decirle quién es Él para nosotros. No importa en un sentido la persona de al lado, importa más bien qué es lo que le expresas para Dios. Así que dile a Él, Él es Rey de los tiempos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!